Pues que no somos parientes, nada más. Gracias, gracias. Oscar, ¿cómo sale el PAN después de esta elección interna? ¿Cómo va a salir? Va a salir unido, va a salir entusiasmado, como estamos viendo aquí en nuestra jornada aquí en Mexicali y lo estoy viendo, me lo están reportando en todo el estado, hay participación, hay entusiasmo, hay ganas de salir a una campaña que recupere la confianza de la sociedad y es lo que estoy viendo en estos momentos. ¿Quién apoya a Oscar Vega? ¿Todos los panistas? Hoy en la tarde veremos el resultado, pero estoy convencido que todo el partido. ¿Cuántos votos son los que se pueden esperar? Somos 10,200 miembros en el PAN en Baja California, yo he estado trabajando toda la pre-campaña para que la mayor cantidad de ellos nos acompañen hoy a votar.